Pese a que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló recientemente que la incidencia delictiva había disminuido durante su gestión, la Agencia Digital de Innovación Pública informó que delitos como robo en cajeros automáticos, robo en taxis, robo a transportistas y robo a casa habitación con violencia aumentaron. El informe indica que en lo que va del año se han contabilizado 586 carpetas de investigación por asaltos en cajeros automáticos, cuando en el mismo periodo pero del 2018 se registraron 283 casos. Otro delito que aumentó en la Ciudad de México es el de robo a pasajero a bordo de taxi, ya que de enero a octubre de este año se tienen registradas 346 denuncias, cuando en el 2018 se registraron 154 casos, es decir, hubo un aumento del 124% en este delito. El robo a transportistas subió un 61.9% con 102 denuncias cuando en el 2018 fueron 40. El robo a casa habitación con violencia aumentó un 48% al pasar de 432 carpetas de investigación en el 2018 a 643 en la presente administración. En su informe, la Agencia Digital de Innovación Pública destacó que el alza en los datos puede deberse al maquillaje de cifras a la baja que se detectó en la administración anterior. Por otra parte, las estadísticas oficiales del actual gobierno indican que ocho delitos se redujeron, entre ellos el secuestro con un 33.8% al pasar de 242 denuncias en 2018 a 160 casos en 2019. Los robos en el metro reportaron un descenso del 34% al pasar de 3.893 denuncias el año pasado a 2.556 en 2019. Mientras que los robos a transeúnte en vía pública también bajaron un 33.8%. Reporto para Canal 6, es Denis Mondragón.